Hola chicos, estaría muy bien saber cuál es la diferencia entre nuestra edad pornológica y nuestra edad pornológica. La edad pornológica es la que marca nuestro DNI y la edad pornológica es los años que nuestro cuerpo tiene, según lo que hemos desgastado de él. Por eso, el primer test que vamos a hacer es comprobarlo. Como ya habíamos costurado, los ejercicios de gimnasia restaurativa tenemos que estar con las piernas abiertas a la anchura de la cadera, el peso enfocado encima de los talones, la cadera de otra, los ojos tranquilos y la oreja partiendo en dos el hombro. De aquí vamos a cerrar los ojos, trasladar el peso corporal encima de una pierna y sin abrir los ojos elevar la otra. Así deberíamos poder aguantar lo que ya hemos podido hacer hoy unos 10 segundos. Eso quiere decir que la edad biológica, los años que tenemos de verdad coinciden. Si no, con cada punto, arriba, abajo, quiere decir que somos más viejos o somos más jóvenes que el cuerpo. Para mejorar esto, claro, existen ejercicios y el primero que vamos a intentar hacer hoy es mejorar el equilibrio a una pierna. Si no tenéis ladrillo de yoga, se puede utilizar cualquier diccionario o un libro gordo que tenéis en casa. Lo ponemos de un lado, subimos una pierna encima, alineándola, alineando el pie por el exterior, enfocando el peso corporal en los talones y aguantar con las dos piernas abiertas el equilibrio encima del equilibrio. Lo más importante es no torcer el cuerpo. La cadera siempre tiene que estar orientando al suelo. A ver, intentámoslo. ¿Queréis? ¿Quién te nach gew Lorenzo? ¿Quién te das operas? ¿Quién te nach tu